Sueño que estoy durmiendo Que llaman a la puerta pero no me desveló Que caigo al vacío al pisar el suelo Intento correr pero no me muevo A las doce se acaba el cuento Y es cuando más vivo me siento Cuando está todo en silencio Silencio que aviva el miedo Decidí que podía avanzar Huir de mis pensamientos Pero me ahogué con mis palabras Que me consumían por dentro Hoy quiero volar Allí donde renuncia mi sala Es ese castillo de arena Mi salvación y mi condena El tiempo cubre mis cadenas Mis cadenas Sueño estando despierto Porque dormir yo no puedo Pensando que si quiero vuelo Pero solo imagino el cielo El ave fénix anhela el aire Hay cenizas del último baile Y el recuerdo Reaviva el fuego del miedo Al primer vuelo Al dragón de las mil caras Un espejo le intimidaba No sabía que esas miradas No sabía que esas miradas Eran reflejo de su batalla Hoy quiere volar Ahí donde renuncio a sus alas En ese castillo de arena El sueño de una noche Es tarde para volar Es tarde para volar No sabía que ese Es tarde para volar Es tarde No sabía que ese Es tarde para volar